Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Ina. Los saludamos con mucho gusto, Osvaldo Martín del Campo y Alejandra Flores. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, Alejandra. ¿Listos para dar la información? Perfecto. Vamos a iniciar hablándoles del arte plumario, del cual México resguarda varios ejemplos como patrimonio cultural de nuestro país. Pues bien, ahora, los retos para preservarlo fueron materia de reflexión de expertos en el tema. Vamos a ver sus conclusiones. Organizado por el Instituto a través de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, se realizó el primer encuentro de conservación de arte plumario los días miércoles y jueves de esta semana. En el evento, un grupo de expertos abordó los procesos de conservación de telas emplumadas y de mosaicos de plumas. Poder dar soluciones de conservación para las piezas que se encuentran, muy pocas desgraciadamente en México, y para las que se encuentran en otros museos del mundo. Por su parte, Román Gutiérrez, investigador del Instituto, destacó que el cronista Fray Bernardino de Saugún fue el primero en registrar las técnicas prehispánicas de elaboración de arte plumario. Los datos de ese registro fueron recopilados en el Códice Florentino. Y otro arte en el que destaca la cultura mexicana, Alejandra, es la literatura. Y una de nuestras más grandes plumas es, sin duda, José Emilio Pacheco. Es por ello que esta semana, en Ciudad Universitaria, se celebró la vida y obra del novelista, cuentista, ensayista, traductor y, sobre todo, gran poeta. Vamos a ver la información. En la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, se rindió un homenaje nacional al escritor José Emilio Pacheco con motivo del 75 aniversario de su nacimiento. A iniciativa del INAH, la UNAM, CONACULTAH y otras instituciones, amigos y familiares se dieron cita para compartir recuerdos, anécdotas y música en torno al ganador, entre otros, del Premio Cervantes. César Moeno, secretario técnico del Instituto, mencionó que el escritor fue uno de los fundadores del Seminario de Historia de Cultura Nacional. Asimismo, señaló que el impulso que Pacheco le dio al trabajo y a la reflexión sobre la cultura mexicana le permitió a Lina consolidar su labor como la institución del Estado mexicano que tiene, entre sus principales objetivos, el conocimiento sobre la cultura nacional. El oficio de la escritura no solamente se refleja en la literatura, sino en otros ámbitos como el periodismo, la propaganda o la publicidad. A este respecto, una investigadora de Lina abordó la creatividad publicitaria de la industria tabacalera durante el porfiriato. Así que, amigos, Osvaldo, pues vamos a ver sus resultados. Adelante. Humo y cenizas, los inicios de la publicidad cigarrera en la Ciudad de México, es un libro que rescata las estrategias de venta que desarrollaron las tabacaleras en la capital mexicana, a partir de los valores simbólicos y culturales de fines del siglo XIX y principios del XX. La investigación de Denise León da a conocer la política publicitaria de casas cigarreras como el buen tono y su tino para modificar hábitos de consumo a partir del anhelo de cambio entre las personas de fines del porfiriato. Hombres infortunados que vivían el único momento feliz de sus días, los que se volvían don Juanes gracias a las dulces bocanadas que les regalaban las marcas Chorritos y Canela Pura, e incluso algunos que resultaban millonarios con la lotería organizada por la empresa, eran las litografías creadas para la difusión de El Buen Ton. Humo y cenizas, que ya se encuentra en las librerías del Instituto, revela cómo la publicidad del cigarrillo ayudó a desplazar el gusto por el tradicional habano y el puro hace más de un siglo en la Ciudad de México. Tercera llamada, Tercera. No deje pasar la oportunidad de disfrutar el monólogo que aborda los últimos días de vida del emperador Maximiliano de Habsburgo en la puesta escénica Imperio. Las funciones se llevan a cabo este sábado y domingo en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec a las 8 de la noche. Acompáñanos al concierto con la banda de gaitas del Batallón de San Patricio la tarde de este domingo en el Museo Nacional de las Intervenciones. La banda, fundada en 1997, recibe este nombre en honor al Batallón de Irlandeses y Escoceses que lucharon junto a México en la Guerra de Intervención Norteamericana en 1847. Estimado público, por hoy es momento de despedirnos. Los invitamos a visitar nuestro sitio web y las redes sociales que el Instituto tiene para estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti, Osvaldo. Amigos de Mundoína, ya saben, tenemos una cita el próximo martes.